Hola amigos de Shana, el día de hoy los saludo muy contenta porque voy a hacer la review del Sunto 5, este smartwatch que en estos momentos tengo aquí en mi muñeca derecha. Durante las últimas semanas estuvimos realizando la review de este smartwatch en distintos escenarios, siempre siguiendo y atendiendo las medidas de seguridad y de sanidad recomendadas por el gobierno de México. Sunto 5 es un smartwatch que me ha gustado muchísimo por su resistencia y les voy a contar por qué. Tiene una correa de silicón que no causa ningún tipo de irritación en la piel, una pantalla de cristal mineral, un marco de acero inoxidable y una carcasa de policarbonato. También incluye 80 modos de deporte distinto en donde se incluye el patinaje sobre ruedas, el nado a mar abierto, así que sí, lo podemos sumergir en el agua de mar y saber que va a estar midiendo nuestro rendimiento. También lo podemos utilizar en otro tipo de disciplinas, es algo muy muy completo. Va a medir nuestra actividad 24-7, nuestro nivel de estrés, nos va a ayudar a regular nuestra cantidad de sueño. Esto es algo muy importante porque conforme lo va monitoreando, vamos a poder saber en qué momentos sí dormimos profundamente, en qué momentos nos despertamos y todo lo va a medir por horas. Es algo que me ha gustado muchísimo. Además va a medir nuestro ritmo cardíaco, que es algo muy importante, sobre todo si eres fan del deporte y soporta hasta 50 metros. O sea que sí podemos practicar algo de buceo y estar tranquilos utilizando nuestro smartwatch. La pantalla es a color con una resolución de 128 x 128 pixeles. Algo que me gusta es que al no tratarse de un smartwatch touch, podemos controlarlo en cualquier escenario con los 5 botones que dispone a su alrededor y es algo muy muy sencillo. Ahora vamos a hacer el unboxing. En la caja vamos a ver que aquí viene la imagen de nuestro bonito smartwatch, que como pueden ver se ve bastante estético en la muñeca. En la parte de atrás van a venir dos avisos en donde desde nuestra App Store o Play Store vamos a poder descargar la app de Asunto. Y vienen las características principales destacables que ya mencioné, además de que tiene una batería que tiene una duración de hasta 40 horas con el GPS activado. Por lo que no importa a dónde vayas a realizar tu deporte, tú vas a saber que vas a tener todo guardado en tu Asunto. La caja es blanca con letras plateadas. Si lo abrimos, aquí es donde venía el reloj, que en estos momentos tengo en mi muñeca derecha. Viene una estampa para que todos sepan que eres Team Asunto. Y esta pequeña cajita que dice que desde 1936 están diseñados para la aventura. Nuestra garantía con validez internacional. Nuestra guía de inicio rápido. Y también vienen todas las medidas de seguridad que debemos de tomar. En esta parte también se incluye nuestro cargador. Me encanta cuando las cajitas de los productos son así de minimalistas porque las puedes conservar. Y además de todo se ven lindas y no se ven algo toscas como lo eran anteriormente. Y aquí está nuestro cargador. Es en forma de pinza. Nosotros lo conectamos y lo conectamos vía USB. Lo podemos conectar vía USB a nuestra PC o a una powerbank. Que es algo que la verdad yo recomiendo mucho. Si lo tuyo es hacer senderismo o el deporte extremo, siempre tienes que tener una powerbank a la mano. Tanto para cargar tus dispositivos móviles como tu smartwatch. Aunque ya sabemos, 40 horas de duración de batería. Es algo por lo que no nos vamos a preocupar ni estresar tanto. En ejercicio nos da la opción de que sea entrenamiento moderado, correr básico, ciclismo, carrera de montaña, natación en piscina, caminar, pesas y nos da la opción de otros. En el diario va a ir registrando cada una de nuestras actividades conforme las vayamos realizando. En ajustes general, nosotros vamos a poder configurar la hora y fecha, el idioma, los tonos, la luz de fondo, el ahorro de energía, temas personales, nuestras alarmas, la conectividad, la navegación, la actividad, nuestros entrenamientos personalizados, el sueño, las notificaciones que queremos definir. Definir y las distintas esferas de reloj que va a incluir nuestro smartwatch. Como conclusiones les puedo decir que es un smartwatch que me ha gustado muchísimo porque no importa la parte del mundo donde me encuentre ni el tipo de actividad que quiera realizar en este momento. Ya que lo voy a poder medir gracias a sus 80 modos de deporte diferentes y a la opción de que si ese deporte no viene incluido, puedo especificar si es en interior o exterior y va a seguir midiendo mi rendimiento. También me gusta que tiene los modos de entrenamiento personalizado y que yo puedo clasificar los intervalos en los que realizo la actividad física y medirla. Es algo que me ha gustado muchísimo, aparte de que mide mis niveles de estrés, me ayuda a controlar mi sueño y al mismo tiempo, gracias a su ubicación satelital, me va a permitir conocer mis rutas y poder mejorar mis tiempos, aparte de que ir cambiando mis rutas constantemente. Eso es algo muy muy importante y conocer a otros usuarios que están también teniendo un alto rendimiento físico entrenando con su smartwatch junto. No olvides que lo puedes adquirir en Best Boy por $5,499 pesos y lo puedes comprar a través de su tienda digital. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides que si llegas a tener más dudas acerca de este smartwatch o dónde comprarlo, yo te voy a dejar los links en la descripción. Te dejo el link para que lo puedas adquirir a través de Best Boy. Te dejo el link a nuestro sitio para que veas un poquito más de detalles acerca de este smartwatch. Y también te dejo nuestros links de redes sociales. No olvides suscribirte a este canal, regalar unos punitos arriba y activar las campanitas para que estés al pendiente de nuestros futuros videos. ¡Suscríbete al canal!